Pensar que hoy la cooperativa es una herramienta ante esta crisis, ante esta falta de trabajo, es una herramienta de asociación de personas para lograr un fin, ya sea una cooperativa de trabajo, una cooperativa de servicios, y es lo que queremos fomentar nosotros en los emprendedores misioneros. ¿Puntualmente son o está destinado a los jóvenes? Sí, sí, está destinado a jóvenes emprendedores, jóvenes estudiantes, la verdad que cualquier carrera, está organizado en tres eventos, uno por semana, de manera de resaltar el valor de las cooperativas, demostrar cuáles son los beneficios, y finalmente terminar en un encuentro, en un paso a paso de cómo constituirla. La forma cooperativa es una de las más importantes y de las más interesantes en estos tiempos que corren, con la situación económica que tenemos, que estamos viviendo, la economía solidaria y la forma asociativa es una de las más buenas para intentar en estos momentos. Hace poquito estuvimos presentando el registro de cooperativas, y también todo el sistema de gestión cooperativa para informatizar todos estos registros y los procedimientos. Y más o menos, hablamos de que en Misiones hay más de 2.000 cooperativas, 600 o más hay en la ciudad de Posadas, y el resto están en el interior de la provincia, pero sí, acá hay muchísimas, sobre todo las que tienen que ver con las cooperativas de trabajo, así que sí, muchísimos. Misiones es una provincia que se caracteriza por el cooperativismo. Utilizar la herramienta de una cooperativa para poder hacer realidad sus sueños, sus esperanzas, hacer viable en el tiempo, hacerlos sostenibles, sus proyectos socioproductivos, alimenta la esperanza. Entonces, el neo es como lo nuevo, no lo desconocido, no es modismo tampoco, sino es una herramienta formidable, pero que no todos han tenido acceso al conocimiento. Y a veces por no saber o conocer cómo se utiliza este tipo de herramientas, experiencias, ideas muy lindas, no prosperan porque chocan con la realidad del desconocimiento en el tema. No hay mala voluntad, a lo mejor son excelentes en diversas áreas del conocimiento, han desarrollado sus cualidades y sus capacidades intelectuales, son buena gente, pero por ahí no se entiende lo que significa formar parte de un trabajo asociado, gestionado a través de una cooperativa. Gracias. 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 Gracias.